Estamos de vuelta con más información y es cuestión de horas la captura del responsable de haber asesinado al inspector de la Policía Nacional Civil, David Aarón Cifuentes Velázquez, según las autoridades superiores. El supuesto asesino del inspector David Aarón Cifuentes Velázquez, que fue atacado ayer junto a su compañero en la zona 21, fue identificado como Wilder Rodríguez Aguilar y o Luis Brian Rodríguez, alias El Pato. Esto, aseguró el ministro de Gobernación, quien da por menores del caso. Se pudo establecer por las entrevistas en el área y por el reconocimiento de una fotografía del presunto responsable del ataque a los dos elementos de DEIC. Ayer dimos su nombre, está conocido como, es identificado como uno de los ranfleros, es decir, de los jefes de la clica solo para locos de la pandilla del barrio 18. De hecho, esos actúan en zona 21, en zona 12, en algunos otros lugares. Bonilla resaltó que desde la noche del pasado martes se iniciaron con los allanamientos en el lugar y ya se tiene una orden de captura en contra de este supuesto pandillero. Telediario, información actual.